Gracias por estar con nosotros y compartir este momento. Muy buenas tardes. Hola Miguel Ángel. Muchas gracias por acompañarnos. Antes que todo, ¿alguna opinión respecto al tema del Pellet? Porque en el fondo ustedes también tienen empresas que hacen viviendas, incluso estas viviendas ahora vienen con la calefacción. ¿Ustedes están entregando o sus asociados estas estufas a Pellet? En general, bueno, hay distintas opciones, pero en general las viviendas no vienen con la estufa propiamente. En algunos casos sí, en algunos casos se entregan con estufas a Pellet, pero en general se deja abierta la posibilidad de otros combustibles también. Claro, claro, me imagino. Bueno, vamos al tema que nos convoca y esta diferencia entre Temuco y Padre Las Casas, estamos divididos solo por un río, pero eso puede generar que tengamos una calificación buena para esta capital regional y regular para la comuna que está ahí a cuánto, no sé, 100 metros al sur. Sí, yo creo que los resultados que arroja este estudio que se hace de manera conjunta entre la Cámara Chilena de la Construcción y la Universidad Católica son bastante ilustrativos respecto a las diferencias que hay aquí en la región de la Araucanía. Este es un estudio que se hace en todas las comunas, en gran parte de las comunas de Chile. Entonces es bastante útil para poder establecer comparaciones. Y en ese sentido, dentro de la región, podemos ver las diferencias que hay. Se analizaron las comunas de Temuco, Padre Las Casas, Villarrica y Angol. Las cuatro tienen resultados diferentes y claramente, como tú mencionas, Miguel Ángel, las diferencias entre Temuco y Padre Las Casas son notorias. Sí, y eso es lo que me llama la atención. ¿Cuál es el parámetro que se mide para decidir que una tiene categoría buena y la otra solamente regular? Son varios los índices que se miden en este caso. Por ejemplo, condiciones laborales, entorno para hacer negocios, condiciones de vivienda, condiciones de medio ambiente, de salud, entorno urbano, etc. Entonces, el Gran Temuco, considerando dentro de ello tanto a la comuna de Temuco como Padre Las Casas, el Gran Temuco tiene una buena calificación en general, pero si uno se mete en el detalle dentro del Gran Temuco, hay diferencias sustanciales entre las dos comunas y tienen que ver sobre todo con la calidad de la vivienda y del entorno urbano. El Gran Temuco ofrece buenas condiciones y así aparece registrado en esta evaluación, buenas condiciones y atrae por la posibilidad de empleo que la ciudad ofrece. Temuco claramente es la emisora de empleo y Padre Las Casas se posiciona más como una ciudad donde la gente vive y trabaja en Temuco, pero el entorno urbano hace mucha diferencia, el espacio público hace mucha diferencia y vemos que en ambos casos, tanto Temuco como Padre Las Casas están deficitarios en ese punto. Y ahí surge un desafío interesante, tanto para las autoridades como para todos quienes tienen participación en la construcción en la ciudad, para estimular el desarrollo de buen espacio público, de buen espacio colectivo que es donde convive la sociedad. Y en el espacio público influye claramente, de una manera súper importante, los medios de transporte público. La condición de la población, porque cuando uno analiza la población de Temuco versus la de Padre Las Casas, nos encontramos con que Padre Las Casas tiene una cantidad de porcentaje de población alta que está viviendo en el sector rural, a diferencia de Temuco, donde yo diría, no sé, sin temor a equivocarme, a lo mejor el 80% de la población vive en el ámbito urbano. ¿También influye en este estudio? Influye, pero las mediciones tienen que ver con los desempeños dentro del área urbana. Entonces, la zona rural no se mide dentro de este estudio. Las variables están todas aplicadas al área urbana. Perfecto, perfecto. ¿Y qué se detecta en el caso de Padre Las Casas? Más allá de que, evidentemente, comparativo con Temuco, Temuco ofrece muchas más fuentes de trabajo. Padre Las Casas, respecto, por ejemplo, del desarrollo habitacional, ya veíamos que también Temuco tenía una superioridad. ¿Es muy alta la diferencia que hay respecto de la condición habitacional del gran Temuco respecto a Padre Las Casas? La diferencia es grande, pero más que en el aspecto habitacional, porque Padre Las Casas se ha desarrollado bastante en las últimas dos décadas en el tema de la vivienda, tiene más que ver con la oferta de servicios. La oferta de servicios y de entorno urbano público, que es donde claramente Padre Las Casas tiene mayor diferencia con Temuco. O sea, Temuco es la capital regional, y por lo tanto eso le da una escala de servicios que es mucho más amplia que Padre Las Casas. Pero Padre Las Casas tiene un porcentaje de área verde, de espacio público, llamemos parques, y todo ese tipo de obra que es bastante distinto, bastante menor al que puede ofrecer Temuco. Ahora, es cierto que en la región y en el gran Temuco hemos tenido ahí, de hecho se está mostrando lo que fue esa gran obra del puente entre Temuco y Padre Las Casas, que además llevó adicionado una enorme inversión pública en vialidad en Padre Las Casas. Se construyeron gran cantidad de avenidas, lo cual mejoró mucho la circulación vehicular en Padre Las Casas, pero todavía nos parece que hay una gran tarea que desarrollar en Padre Las Casas en cuanto a espacio público dirigido a las personas. Este proyecto claramente saltó una brecha bastante importante en el tema vehicular, en el tema vial, pero hay todavía mucho que hacer en Padre Las Casas respecto de lo que es el espacio público dirigido a las personas. Áreas verdes, fundamentalmente. Ahora, en Temuco hace poco fue inaugurado el Parque de la Isla Cautín, es cierto que es un gran avance, un parque que presta servicio a todo el gran Temuco, pero sería esperable que dentro de un plazo breve pudiera desarrollarse una iniciativa semejante en la Rivera Sur del río Cautín en Padre Las Casas para también ahí aprovechar el borde del río como un área verde comunal. Todo ese sector de las rocas que es denominado donde hay unas canchas de fútbol hoy día, por años han intentado establecerse como una idea de permitir tener ahí un lugar de esparcimiento. Y porque también con todo lo que fue este movimiento de rutas, de vías y avenidas que se generaron producto de la construcción del puente, no tiene Padre Las Casas, por ejemplo, una plaza principal que identifique como un lugar ahí de esparcimiento y recreación para la población. Claro, bueno, todo eso un poco es consecuencia de cómo fue el origen, históricamente el origen urbano de Padre Las Casas. Padre Las Casas no fue una ciudad que se fundó de manera formal, sino que fue creciendo de manera espontánea y eso ha dificultado en el fondo su desarrollo porque ha habido que ir formalizando un desarrollo que se dio de manera muy desordenada desde su origen. Creo que han habido esfuerzos importantes, como te decía, las obras que se hicieron de vialidad en Padre Las Casas son un gran paso, pero queda mucho todavía por hacer. Y creo que en ese sentido también es importante considerar que el sistema de transporte público es clave en las condiciones de vida urbanas de una ciudad y en el Gran Temuco ese es un punto que está todavía al debe. Sabemos que se ha iniciado con más énfasis el ferroviario entre Temuco y Padre Las Casas, pero hay mucho todavía pendiente y no solo para Padre Las Casas, Temuco también sufre en ese sentido de un problema de transporte público que es crítico y que lamentablemente es el mayor incentivo para que la gente esté comprando vehículos particulares que al final es con lo que siente que soluciona su necesidad de transporte, porque el sistema público no se lo resuelve. Antes que se me vaya la idea, me están comentando la situación que se ve de Temuco en su crecimiento habitacional en la entrada norte, donde se han generado muchos edificios, construcción de edificios que tiene la idea de ser habitacionales y que con ello lleva también muchos vehículos y vamos a quedar con una situación de uso de vía que va a ser la Ruta 5 Sur hasta que conecte con Rudosendo Ortega. Entonces, a futuro no se ve una situación muy agradable en materia vial. Sí, lo que pasa, a ver, eso todo está relacionado con el tema del transporte público. La congestión de las vías se produce mayoritariamente cuando no hay un eficiente transporte público que ofrezca a las personas, digamos, un atractivo para movilizarse en un transporte público y no en un auto particular. Hoy día, en la ciudad, todos somos testigos, la mayor cantidad de personas lo que quieren es comprarse su auto para poder tener la independencia y la facilidad de transporte. Si tuviéramos medios de transporte que fueran cómodos, atractivos, eficientes, que sirvieran a todos los barrios de la ciudad, sería claramente más cómodo moverse en ese tipo de transporte y ese genera menos congestión. Pero, en ese sentido, me parece que es el sistema de transporte público el que tiene que, como una red, abastecer la ciudad y eso va inmediatamente a disminuir la congestión. Comparto con ustedes eso porque claramente para el sector norte tenemos una línea de locomoción colectiva que es la línea 7 que va a cajón y que tiene un cierto horario en la tarde y no hay ni colectivo y otro servicio. Y en Padre Las Casas, la situación en más de una oportunidad nos han planteado, que dice relación con, por ejemplo, la gente que quiere ir al nuevo hospital de Padre Las Casas, el complejo asistencial que fue inaugurado recientemente, tienen que tomar una locomoción que pasa por Temuco y después finalmente llega al hospital. Pero no hay algo directo desde Padre Las Casas internamente para llegar al hospital. Igual cosa cuando tienen que volver. Entonces tienen que bajarse en la rotonda de la Virgen y de ahí caminar hacia donde sea. Internamente no hay locomoción para Padre Las Casas. Eso es una de las cosas que resulta en los bajos índices de calidad de vida que presenta la Comuna de Padre Las Casas. Porque es innegable el gran avance que significa la construcción del hospital de Padre Las Casas, pero si no hay un eficiente medio de transporte que permita desde Padre Las Casas ir a su propio hospital, claramente ahí hay un problema de coordinación y que impacta negativamente en la calidad de vida de los habitantes. Así es, efectivamente. Lo importante de estos estudios es que precisamente son bases, le sirven a las autoridades tanto de la vecina comuna como de aquí de Temuco para ir proyectando lo que significa el crecimiento de la ciudad, este famoso plan de desarrollo y que permite de alguna manera hacer esto armónico, de darle calidad de vida a los habitantes de este gran Temuco y sin postergar a los vecinos Padre Las Casas. Claramente. Creo que el ICBU entrega información súper útil para los planificadores, para la autoridad, tanto a nivel comunal como a nivel regional, de manera de poder tomar decisiones con mayor base y apuntar a donde están, digamos, las necesidades. Y en ese sentido yo creo que igual hay conciencia en la ciudad, ¿cierto?, de dónde están los requerimientos y en ese sentido tenemos la esperanza de que las cosas vayan caminando hacia allá porque hemos visto que se han ido generando proyectos que apuntan en la dirección correcta. El puente, todas las vialidades que mencionamos en Padre Las Casas, la construcción de hospitales, la inauguración del parque de la isla Cautín. Actualmente se está trabajando en un proyecto para la peatonalización de la calle Bulnes en Temuco que va a ser un tema importante, un cambio grande, una ciudad tan grande como Temuco no tiene un paseo peatonal. El transporte público, el esfuerzo que se hizo a través de ferrocarriles, pero también sabemos que hay iniciativas para poner en práctica un sistema de buses eléctricos que sería súper bueno. Ahora, claramente nosotros muchas veces hemos planteado proyectos de más largo aliento, más ambiciosos, como por un momento, ¿cierto?, una red de metro en Temuco que tienen que ser el objetivo a largo plazo, pero por lo menos vemos que igual hay ciertos proyectos que se han ido desarrollando en la línea correcta y creo que lo importante de esta medición es que permite darle, digamos, más énfasis a los proyectos que son súper necesarios. Sí, claro. Fíjese que tengo dos comentarios aquí para cerrar la conversación, Enric. Edita Bustos, ella es dirigente, padre de las casas, me dice, Miguel Ángel, dígale al amigo que aquí en el tren-tren Caycai falta una pasarela para poder cruzar los vecinos del sector Villalegre por este lado de la línea y los vecinos del sector de Truf-Truf. Y por otro lado, Walter me dice, ni el precio de los combustibles todavía no es un desincentivo al uso del automóvil particular, cómo mejorar la frecuencia de las micros, cómo lo era antes de la pandemia. Lamentablemente el Ceremi no se ha visto concreto en ese punto. Dos comentarios que me parecen interesantes. Claro, porque son comentarios de la vida diaria, de lo que la gente está sintiendo, de lo que la gente le está necesitando. Entonces, es por ahí donde, como decimos, estos estudios ayudan y bueno, a Edita decirle que lo hemos planteado más de una oportunidad y ya sabe, se lo hemos dicho al alcalde, hemos, con las autoridades también del Servio, del Ministerio de la Vivienda, ven la forma de que ustedes no queden aislados luego de los trabajos que están haciendo, que lo destacaba Enric, son muy bonitos. Padre de las Casas está quedando con una entrada maravillosa, sin embargo, claramente, ahí hay un grupo de vecinos que son los fundadores de Padre de las Casas, increíblemente, que están quedando complicados con estos trabajos de avance. Así que, Enric, agradecerle la gentileza, como siempre, de conversar de estos temas de ciudad y qué mejor de hacerlo, de nuestra ciudad, que es donde vivimos y proyectamos nuestras familias, Enric. Claro, y que tenemos que tratar de tirar para adelante, de poner metas ambiciosas, porque son las metas ambiciosas las que nos permiten dar pasos adelante. Entonces, creo que tenemos que seguir en ese camino. Temuco es la cuarta ciudad más grande de Chile, el gran Temuco, y por lo tanto, tenemos que creernos el cuento y, digamos, hacer todos los esfuerzos porque los proyectos en la ciudad vayan apuntando a la calidad de vida de los habitantes. Muy bien. Una vez más, gracias por su tiempo y hasta cualquier momento para seguir conversando de ciudad que tanto nos gusta también. Muchas gracias, Miguel Ángel. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete!